Tras participar en la entronización del Papa, el presidente Rafael Correa regresó a Ecuador. Consejo de la Judicatura y Fiscalía firman convenio para designación de nuevos fiscales. Marroquia Alejandro Lavaca, en Orellana, ya tiene moderna unidad de policía comunitaria. A un mes de su apertura, el nuevo aeropuerto Mariscal Sucre transportó 342.000 pasajeros. Quito es la sede del primer encuentro internacional de chamanes. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso. Conéctese a www.elciudadano.gov.es Saludos cordiales a las amigas y amigos del Ecuador y el mundo, y en especial a nuestros compatriotas en el exterior. Bienvenidos a conocer cómo avanza la patria a través de su noticiero, El Ciudadano al Día. Empezamos con la información. Luego de haber participado en la ceremonia de oficialización del pontificado del Papa Francisco, el presidente Rafael Correa regresó al Ecuador acompañado de la comitiva con la que se desplazó a Italia. El presidente de la República Rafael Correa y la comitiva oficial que viajó a la entronización del Papa Francisco ya está en Ecuador. El jefe de Estado arribó en la noche de este miércoles al nuevo aeropuerto de Quito en el sector de Tababela. El Papa Francisco saludó el martes pasado en la Basílica de San Pedro a las más de 130 delegaciones extranjeras que asistieron a la misa solemne, entre ellos el presidente Correa quien estuvo acompañado por su madre, Doña Norma Delgado. Tras la misa inaugural, el mandatario mostró su admiración por el sumo pontífice a quien abrazó y estrechó su mano en clara muestra de afecto y cariño. El presidente Correa recibió la bendición del primer papa latinoamericano, Rolando Ortega, El Ciudadano al Día. En otro ámbito de la información, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado firmaron un convenio para impulsar el concurso para la designación de nuevos fiscales. A pocos días de que culmine el concurso de oposición y méritos para la selección de nuevos fiscales, se concretó el convenio que fortalecerá institucionalmente a la Fiscalía General del Estado. En su intervención, Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura, ratificó que se tomarán en cuenta medidas de fortalecimiento para el trabajo de los tribunales penales. Establecer algunas reformas penales adicionales que vamos a proponer, como que ciertos delitos de menor gravedad puedan ser juzgados a nivel de jueces y no necesariamente siempre a nivel de tribunales, va a permitir también una descarga de trabajo de los tribunales. Galo Chiriboga, Fiscal General del Estado, aseguró que el convenio es un paso más para mejorar el sistema de justicia. Estamos no solo trabajando desde el punto de vista procesal, de crear nuevos tipos penales, sino fortaleciendo la capacidad investigativa. La incorporación del personal de apoyo y fiscales tiene el objetivo de brindar un servicio público de mejor calidad que incremente mayor confianza en la ciudadanía. Joana Rosales, El Ciudadano al Día. El titular del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, ratificó su optimismo por el desarrollo del concurso para designar nuevos jueces y fiscales. Son 2.000 los aspirantes. Somos optimistas de que en esos espacios de juzgados nuevos, en esas materias, tendremos los aspirantes que hayan superado los mínimos de calificación o los máximos para alcanzar esa administración de justicia en esas áreas que son nuevas, donde hay que crear judicaturas, y también en el área penal, que es fundamental. La Secretaría Nacional del Agua se suma a la iniciativa de celebrar el Día Mundial del Agua. El objetivo es sensibilizar y concienciar a toda la comunidad sobre la generación de una nueva cultura de este preciado recurso hídrico. En un ritual sagrado de los pueblos originarios, autoridades y jóvenes estudiantes inauguraron la Feria Artístico-Cultural por el Día Mundial del Agua. En varios estantes informativos, se trataron los principales temas de conservación ambiental y buen uso del agua. Las instituciones instruyeron a los participantes. Mediante esto, podemos aprender mucho más sobre el agua y aprender a cuidarla para no contaminarla. La Secretaría Nacional del Agua rescató los principales usos y beneficios del líquido vital, además de su importancia para los seres vivos. Que hoy es derecho de la humanidad y es derecho de los ciudadanos el acceso al agua y que las autoridades tenemos la obligación de satisfacer los derechos de la ciudadanía. Para agradecer y pedir prosperidad a los cuatro elementos, los participantes del rito saludaron a los puntos cardinales en este día, que coincide con el inicio del Año Nuevo de los Pueblos Originarios Ecuatorianos. Evelyn Rodríguez, el ciudadano al día. Autoridades y estudiantes de la Universidad Central del Ecuador realizaron una marcha hacia el Consejo de Educación Superior para solicitar solución al déficit de profesores que afronta la casona universitaria. Con una renovada imagen, la nueva Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, junto a profesores y autoridades, marcharon pacíficamente hasta el Consejo de Educación Superior, exigiendo, principalmente, se revean las normativas de jubilación docente. Entre otros, los motivos de la marcha fueron la reforma al reglamento de carrera y escalafón, que dice que los docentes universitarios se jubilarán al cumplir los 70 años. Algunas reformas que ellos han aceptado debe darse al reglamento de escalafón docente. Respecto a la capacitación de docentes calificados, el Consejo de Educación Superior dice no poder modificar esta ley, porque la ha propuesto la Asamblea. Sin embargo, podrían modificar los plazos para que los docentes accedan a un título de cuarto nivel. Lo que nosotros podemos hacer es, en el ámbito de las transitorias, los plazos, extender probablemente el tema, como digo, de la contratación para profesores honorarios. Y el propio reglamento determina también que, excepcionalmente, en ciertas áreas en las cuales no existe, porque no ha habido una tradición de formación académica de cuarto nivel, no existen los profesionales con maestría, determina el artículo 23 que los profesores no titulares honorarios podrán tener o maestría o experiencia profesional, científica, académica, o trayectoria o relevancia en el ámbito de determinada área del conocimiento. El rector de la Universidad Central señala que se mantendrá un diálogo pacífico para resolver estas exigencias. Evelyn Rodríguez, El Ciudadano al Día. Más buenas noticias. Ecuador ha definido los espacios y límites marítimos con Perú, Colombia y Costa Rica dentro de la nueva era de la integración latinoamericana. Hoy seguimos con la serie El Ferrocarril y sus rutas. El tren de libertad, ruta que se diseñó en honor a los pueblos afroamericanos que vivieron la esclavitud. Descubrir la multiculturalidad de la provincia de Imbabura a través de esta ruta es fascinante. Conozcámoslo. Desde Ibarra se inicia el paseo a las 10 horas 30 minutos y con tan solo 15 dólares por persona se puede disfrutar de 6 horas de un recorrido que les permite conocer los hermosos paisajes con los que cuenta esta zona. Un color verde de la vegetación es lo que predomina en la ruta, así como los puentes y túneles que permiten disfrutar de un recorrido precioso por el Ecuador. Aquí en Ecuador no hay, es el primero, entonces está muy bonito. Desde Ibarra bajamos 600 metros hasta Salinas. A su paso podemos observar los volcanes Imbabura y la Mama Cotacachi. También se pueden apreciar los cañones de los ríos Ambi y Chorlabín. Lo mejor, felicitaciones a él, haberlo revivido el tren, que hace conocer a gente extranjera, nacional, une a todos los pueblos del Ecuador. Como parte del recorrido se pueden ver las tolas, que son montículos de tierra donde los imbayas enterraban a sus cadáveres con las pertenencias. Además, un atractivo que tiene el recorrido es la central hidroeléctrica Ambi, que produce 2.000 kilovatios y permite a los turistas observar su cascada artificial, que se desprende de lo alto de la montaña. Había escuchado comentarios, bueno, de lo anterior, un poco dificultoso, el viajar en tren, la logística y todo, pero en la actualidad veo que todo ha cambiado. Más bien es una experiencia maravillosa y muy agradable, ¿no?, para el turista nacional e internacional de igual forma. Ya en la estación de Salinas de Ibarra, los afrodescendientes reciben a los turistas con el baile denominado Bomba, al mismo tiempo que les invitan a bailar para que compartan su cultura. Un recorrido por la parroquia Salinas con los guías turísticos comunitarios permite conocer más de este lugar, que a pesar de no tener su historia impresa en libros, mantiene viva su memoria colectiva. Ya que por el salito del suelo acá no podemos producir muchos productos en grandes cantidades. Por otro lado, artesanos y demás pobladores han emprendido trabajos de servicio para los turistas, dinamizando su economía. Algo positivo es que nosotros nos sentimos orgullosos, ya que son muchas familias las que estamos saliendo beneficiadas, no son solamente una, dos, son muchas familias. Luego de almorzar, todos los turistas deben de regresar a la estación del tren, porque la salida es a las 15 horas, para tras una hora y 30 minutos llegar a la estación de Ibar, lugar en el que pueden adquirir todo tipo de recuerdos de esta ruta, el tren de la libertad. Edison Flores, el ciudadano al día. En el centro poblado de la parroquia Alejandro la Vaca, a dos horas del coca, se construye una moderna unidad de policía comunitaria, la cual beneficiará a los 2.500 habitantes del sector. A dos horas del coca, bajando por la ribera del río Napo, se encuentra la parroquia rural Alejandro la Vaca, sector habitado en su mayoría por miembros de las comunidades Quichua, Naporuna y Guaurani, cuyo territorio abarca el 90% del área de biosfera yasuní. Y es en este lugar donde se construye una moderna unidad de policía comunitaria del Milenium, la cual beneficiará a sus 2.500 habitantes. Una buena idea que se ha implementado aquí dentro de la parroquia, ya que hacía muchísima falta de que haya el control policial. Es muy importante que esté la unidad aquí y que por lo tanto nos ayuden y estén prestos para cualquier suceso que suceda en nuestra parroquia. Santiago Rosero, comandante de la Policía de Orellana, resaltó que la implementación del UPC va a mejorar la capacidad de respuesta del policía. Lo que se espera es que la atención del policía sea más oportuna, sea más directa y que la comunidad se familiarice con ese personal. En la actualidad, el UPC se encuentra en su etapa final y tiene una inversión que asciende a 237 mil dólares. Una obra muy importante. Realmente, pues esto es una oportunidad para nuestra parroquia. Cabe resaltar que son nueve en total las unidades de policía comunitaria que se construyen en la provincia y tienen una inversión de 2 millones de dólares. El seminario denominado Género, Territorio y Lucha se efectuó en el sur de Quito, dentro de la Jornada Nacional de Mujeres que impulsa la Secretaría de Pueblos. Liderezas barriales, mujeres de la tercera edad y estudiantes participaron de este evento. La secretaria de Pueblos, Rosa Mireya Cárdenas, destacó el rol de la mujer en el desarrollo del país. El triunfo no es solo para Alianza País. El triunfo es de ustedes, compañeras, porque ustedes lo asumieron ese 17 de febrero y dieron su voto porque sabían que tenemos que continuar con la construcción de la patria grande latinoamericana, de la patria con solidaridad. La comunidad está activa, pero también gracias a que las mujeres han podido sostener digamos el trabajo de base en los diferentes espacios. Por primera vez, Ecuador participa en la Feria Turística Internacional de Moscú MIT 2013, con el apoyo de ProEcuador a través de su oficina comercial en dicha ciudad. La Feria MIT es el evento líder de este sector en Rusia y una de las más grandes de Europa. El evento congrega a más de 3.000 compañías participantes y 197 destinos. A un mes de su apertura, el nuevo aeropuerto mariscal Sucre de Quito ha manejado más de 5.000 operaciones y ha transportado a 342.000 pasajeros. Desde la apertura de sus operaciones, el nuevo aeropuerto mariscal Sucre de Quito ha manejado 5.000 operaciones de carga y por sus instalaciones han transitado 342.000 pasajeros. En este mes ha permanecido abierto el 99.5% del tiempo, situación que contrasta significativamente frente a la realidad de otros aeropuertos. En cuanto a la seguridad aeroportuaria, no se reportan novedades. Ahora trabajan 538 agentes las 24 horas del día. Además, 30 unidades prestan el servicio de transporte de pasajeros desde las estaciones Quitumbe y Río Coca. 168.000 personas se han movilizado hacia la terminal aérea desde su apertura. Rolando Ortega, el ciudadano al día. Quito es la sede del primer encuentro internacional de chamanes que se desarrolla en la Universidad Andina Simón Bolívar. México, Ecuador y Bolivia son, entre otros, los países participantes. Este encuentro de chamanes tiene como común denominador la espiritualidad de los pueblos, los saberes ancestrales que buscan ser reconocidos, tanto como su lengua y su cultura, en una reivindicación mundial, sin encasillarse en un solo grupo étnico, sino como un solo pueblo latinoamericano. Somos todo un pueblo en general que viene a reivindicar en cumplimiento de la gran profecía de los cuatro señores. Entonces el Inti, el Huichilopochtli, conjuntos con el dios Quetzalcóatl volando en un solo sentir que es la unificación de los pueblos. La investigación lingüística se conformó como una parte fundamental de este encuentro que busca explicar la importancia que tienen las lenguas como expresión del conocimiento ancestral en la interrelación de los pueblos latinoamericanos para constituirse en uno solo. Nuestra identidad está en la diferencia de hablar cualquier lengua y con la lengua puedes crear toda una cultura, puedes crear pensamientos, puedes hacer todo. La alianza que nosotros tenemos con otros pueblos y otros países indígenas y americanos es una sola propuesta que tenemos, que es un solo pensamiento y un solo compromiso por la vida. La organización buscó que este encuentro pueda conseguir un reconocimiento a nivel mundial y que las propuestas que salgan puedan ser escuchadas en organismos internacionales como la OEA. Gabriela Novoa, el ciudadano al día. Más buenas noticias. Por primera vez, 35 mujeres y 35 hombres de diversos pueblos y nacionalidades integran el servicio diplomático. En el plano internacional, el Papa Francisco ofrece mantener un diálogo fraterno con todas las religiones del mundo. En México, desciende el turismo por problemas e inseguridad. Estas y otras noticias de carácter internacional en el siguiente resumen. El Papa Francisco ofrece mantener un diálogo fraterno con todas las religiones. Las comunidades más apegadas al catolicismo puro, como los judíos, y miembros de la iglesia ortodoxa griega, ya se reunieron con el sumo pontífice. Los demás líderes religiosos coinciden en las propuestas de unidad. En el ranking mundial, realizado por la Organización Mundial de Turismo, se prevé que en México descienda dos posiciones. Así lo anunció la Secretaría de Turismo de ese país. Este fenómeno se atribuye al impacto que ha tenido la inseguridad en la imagen de México. Se prohíbe el trabajo infantil en Argentina. El Senado del país aprobó la ley que impide el trabajo en menores de edad y además sanciona a sus promotores. El nuevo sistema económico implementado en Venezuela está dirigido a las personas jurídicas y actuará de manera conjunta con la Comisión de Administración de Divisas, con el fin de garantizar un sistema transparente a la moneda extranjera en el país. Evelyn Rodríguez, El Ciudadano al Día. De esta manera concluye el informativo El Ciudadano al Día. Les invitamos a que sigan con el entrevistado de hoy. De mi parte, los espero para una nueva cita. Hasta la próxima edición. El Ciudadano conversará en los siguientes minutos con el doctor Gustavo Yalc, el expresidente del Consejo de la Judicatura, para dialogar sobre diferentes temas de este cambio de la justicia que ha sido tan importante en el Ecuador en los últimos años y los avances cualitativos, cuantitativos que tiene este sector determinante para el desarrollo del país. Bienvenido, El Ciudadano, doctor Yalc. ¿Cómo encontró el Consejo de la Judicatura? Recordemos que hubo el Consejo de Transición de la Judicatura, con muchísimo trabajo, con muchos avances, algunas observaciones también que se hicieron a nivel interno y externo, pero ¿cómo encontró usted esta entidad que le va a dar, sin lugar a dudas, cambios fundamentales al país? Porque Antonio, gracias por la invitación. Con una gran cantidad de trabajo realizado y con nuevos retos que estamos emprendiendo, el pueblo ecuatoriano ordenó un cambio en la justicia a través de una consulta popular de mayo del 2011 y justamente en función de aquello, en un año y medio el Consejo Transitorio emprendió una gran tarea que no se había realizado antes en el país en muchas áreas del tema de justicia, donde algunas son particularmente evidentes, como es el tema de infraestructuras, donde se ha resuelto el problema en un altísimo porcentaje, casi totalmente en algunas provincias, hay otros lugares donde evidentemente todavía tenemos que realizar un trabajo también en el índole de infraestructuras. Hay una gran dinámica de trabajo que recibimos y que vamos a continuar y también, por supuesto, emprender nuevas áreas, porque evidentemente no todo se hace en un año y medio. Así que este nuevo Consejo Definitivo, el pueblo ecuatoriano aprobó un Consejo Transitorio por un año y medio para emprender con gran dinámica importantísimos cambios y también determinó que luego todos esos cambios también se institucionalicen con un Consejo de Judicatura definitivo, con una proyección de duración de seis años. Esto involucra además que tengamos un nivel de planificación más profundo, mayor y que involucremos a todo el sector justicia, a todas las entidades del sector para proyectarnos en un trabajo de seis años, pero donde debemos seguir trabajando como el primer día, momento por momento y coordinadamente y con planes muy específicos y medibles que es lo que estamos haciendo. Una de las grandes demandas de la población ecuatoriana era que percibía y que vivía la lentitud de la justicia, muchísimos miles de casos represados, muchos de ellos que han sido ya evacuados en el anterior Consejo de Transición. ¿La realidad ahora cuál es? ¿Cómo enfrentan ustedes esta circunstancia que sigue todavía siendo un problema? Claro, las estrategias son y deben ser muy diversas, ya se han mejorado mucho las condiciones de trabajo del funcionario y de prestación de un servicio a los usuarios, insisto, el tema de infraestructuras, insisto, tenemos que seguir en esa misma línea, pero las estrategias de descongestión son variadas, porque no solamente tenemos, Marco Antonio, que evacuar mayor número de juicios que los que entran, eso ya se está logrando, sin duda con un mayor trabajo de las judicaturas y también con el aumento del número de jueces. Igualmente, tener más jueces y juzgados no es la única solución a ser implementada, pero el Ecuador necesita más jueces y más fiscales. Justo el día de ayer hemos firmado un convenio con la Fiscalía para justamente acelerar un concurso que nos permita tener más fiscales en el país y atender problemáticas como el tema de las audiencias fallidas, que en muchas ocasiones son fallidas porque no tenemos el número de fiscales suficientes para atender audiencias de juzgamiento que en materia penal son tremendamente importantes para el avance. Y decía, no es solamente tener más jueces y fiscales, aunque es necesario, porque también necesitamos tener filtros previos, porque si sigue llegando todo conflicto social hasta la función judicial y todos los conflictos son apelados constantemente y que quieren llegar hasta casación, etc., entonces también ni siquiera aumentar el número de juzgados será una solución. Por eso hay algunas reformas legales en marcha que nosotros estamos coordinando con la Corte Nacional de Justicia, tener un nuevo Código General de Procesos para todas las materias no penales y establecer la oralidad procesal. La oralidad ya se ha establecido en la materia penal, en la materia laboral y la estamos fortaleciendo. Pero no ha caminado como debería haber sido. Bueno, hay algunos avances importantes. En materia penal ya se está logrando una mayor celeridad y más aún con una muy buena iniciativa que se empezó hace algunos meses de la creación de las unidades de juzgamiento de los delitos flagrantes. Es un trabajo coordinado con la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia, el Consejo de la Judicatura, el Ministerio del Interior. Y justamente la coordinación entre las instituciones está mostrando que da resultados positivos. La descoordinación produce que se afecte el servicio público. No puede ir la Fiscalía por un lado, la Defensa Pública por otro. Todos somos servidores públicos y debemos, en el ámbito de nuestra competencia, trabajar coordinadamente. Una muestra de eso son las unidades de flagrancia que dan buenos resultados. Correcto. Antes de entrar también en otros detalles sobre temas importantes, se habla de unas 300 vacantes que estarían entre fiscales y también personal administrativo en este convenio con la Fiscalía. Esto es a nivel nacional, ¿cuáles serán las prioridades? Sí, a nivel nacional tenemos un déficit de fiscales. Yo diría que incluso deberíamos tener alrededor de 200 fiscales nuevos en este proceso. Se van a llenar 191 vacantes, pero entre fiscales, secretarios y personal administrativo. Ojalá tengamos alrededor de 80 o 100 fiscales, dependiendo justamente de quienes aprueben ese riguroso proceso que está en marcha a producto de este convenio con la Fiscalía. Pero también hacen falta más jueces. Por eso está en marcha un proceso de selección de jueces que lo terminaremos en el mes de abril, bajo un proceso riguroso de selección. Y esperamos ahí llenar vacantes y también cubrir nuevos juzgados y creaciones que se han dado en el plan de creación de nuevas judicaturas. Dependiendo el número de jueces que pasen el concurso, ojalá sea el mayor número posible para cubrir todas las necesidades. De no ser así, tendríamos que emprender un nuevo proceso para cubrir todas las vacantes que hacen falta. Esto también dependerá de que los aspirantes cumplan con los mínimos requisitos de las notas que deben sacar. Ojalá sea el mayor número para cubrir la mayor necesidad que tenemos. A propósito de jueces, hay algunos que fueron destituidos y que han pedido ser impugnados, pero han sido rechazados la impugnación. Estamos hablando de jueces del anterior consejo. ¿Cómo se ha manejado este tema? ¿Ellos ya no tendrán mayores opciones? ¿Está definitivamente cerrado este caso? Mira, Marco Antonio, la carrera judicial es algo muy importante. A eso le vamos a dar mucho énfasis. En la carrera judicial está el tema que mencionas. Es decir, una carrera buena significa que haya estabilidad para el funcionario. Pero la carrera no solamente es estabilidad, sino que también es capacitación permanente y régimen disciplinario y evaluación de desempeño. Porque la estabilidad por sí sola, sin evaluación y sin régimen disciplinario, burocratiza a la gente y no le exige calidad en el servicio. Y un régimen disciplinario sin estabilidad también afecta la calidad del servicio. Por eso hay que conciliar ambos principios y lo estamos haciendo. Pero justamente todos somos funcionarios públicos. Tenemos que rendir cuentas a la ciudadanía y tenemos que evaluarnos con rigor sobre la calidad del servicio que estamos prestando. Entonces hay un sistema disciplinario. El Consejo de la Judicatura es el responsable de ese régimen disciplinario y evidentemente bajo el debido proceso, sin incidir en aspectos jurisdiccionales de un juez. El Consejo puede evaluar la disciplina, evaluar, pero no incidir en las interpretaciones legales de un juez. En ese ámbito de competencia del Consejo tenemos que ser rigurosos. Evidentemente, si es que alguien ha cometido una infracción disciplinaria establecida en la ley, tendrá que salir o ser sancionado. Y tiene los recursos pertinentes que la ley le establece. En el caso de las reconsideraciones, no existen a nivel de decisiones ya del Consejo a nivel disciplinario. Lo que existe son recursos ante los tribunales contenciosos. Si alguien se considera afectado, puede en el marco de la ley plantear esos recursos. A propósito, parece que va a haber una innovación en el tema que será fundamental sobre todo para quienes se van a graduar de abogados a nivel nacional. Nosotros tenemos la experiencia en el país de que quien se va a graduar de médico tiene su año rural y su atención y devuelve, en alguna manera, el esfuerzo que hace el Estado ecuatoriano en su formación. Estamos hablando ahora de un año pre-profesional para los abogados, para quienes van a ejercer la profesión en los siguientes años. Así es, Marco Antonio. Esto es una buena noticia para la sociedad y también para la formación de los abogados. La comparación es correcta. Es decir, un poco como los médicos hacen esta rural de aporte a la sociedad antes de ser médicos en libre ejercicio, igualmente en el caso de los abogados será algo similar. Digo algo porque no es totalmente igual, pero es eso justamente, prácticas pre-profesionales hechas por los estudiantes de derecho de últimos años o que han egresado y quieren inscribirse en el foro de abogados para ejercer libremente la profesión, harán un año de prácticas pre-profesionales. Esto lo estamos coordinando ya con los decanos de las facultades de derecho de las universidades del país. ¿No ha habido objeciones de parte de ellos? No, de ninguna manera. Además está en la ley y es una buena cosa, es un progreso de la sociedad tener estos aportes de los estudiantes hacia la sociedad. Lo que hay que hacer es coordinar bien y eso estamos coordinando con los decanos de las facultades de derecho porque en principio tendríamos alrededor de 4 mil aspirantes al año para acceder a estas prácticas pre-profesionales. Entonces requiere realmente de una organización compleja. El Consejo de la Judicatura está tomando las medidas del caso. Tenemos que coordinar y lo estamos haciendo con la Fiscalía, con la Defensa Pública y con las Judicaturas para que estas personas puedan acceder a tener espacios de prácticas profesionales, de pasantías. A nivel nacional, igual que como se hace la rural. Es decir, y entiendo yo privilegiando los sectores en donde no existe mucha presencia de profesionales en esta área. Exactamente. Por eso para la Defensa Pública va a ser realmente un recurso extraordinario el poder contar con estudiantes ya capacitados que puedan asesorar gratuitamente a las personas que necesitan de un abogado que no se lo pueden pagar, que es un poco el objeto fundamental de la defensa pública. ¿Desde cuándo? La ley establece que quienes entraron a la universidad en marzo del año 2009 deben ser quienes al salir hagan las prácticas pre-profesionales. Eso quiere decir que desde el próximo año ya debe estar todo esto organizado para que las personas puedan hacer estas prácticas pre-profesionales. Nuestra aspiración es que en este mismo año ya existan opciones de prácticas pre-profesionales, coordinadamente, insisto, con Fiscalía y demás instituciones, porque estas prácticas se podrán dar para asistir al trabajo de los fiscales, para cubrir el trabajo de los defensores públicos, para dar apoyo a los jueces en la tramitación de procesos judiciales y así hacer que los estudiantes de derecho conozcan el sistema de justicia antes que ya tengan un libre ejercicio profesional. Usted habló hace poco de la necesidad de trabajar de manera conjunta con las otras entidades vinculadas con la justicia. Hablamos de la misma Corte Nacional, del Ministerio, por supuesto el Consejo de la Judicatura. Con eso, ¿cuáles son los principales logros que han obtenido las unidades de flagrancia que son fundamentales en este momento? Sí, miren, las unidades de flagrancia que funcionan desde hace algunos meses han dado como resultado que tengamos sentencias para delitos flagrantes en el lapso de un mes, un mes y medio. Se han tramitado alrededor de mil causas, de mil delitos en flagrancia, en Guayaquil y en Quito, y ese nivel de celeridad está además permitiendo una descongestión en los juzgados penales, porque antes los delitos flagrantes terminaban siendo tratados como un delito no flagrante y en muchas ocasiones no terminaba con una investigación y menos aún con sentencia. De ahí el fenómeno de personas con 10, 15 detenciones y ninguna sentencia, y además en delito flagrante. Entonces tenemos un trabajo efectivo de estas unidades producto de una coordinación adecuada entre Ministerios, Justicia, Interior, Fiscalía, Consejo de la Judicatura y jueces y tribunales penales. Y defensa pública, por supuesto, para garantizar el debido proceso, pero también garantizar que no exista impunidad. Ese trabajo lo vamos a replicar a nivel nacional con la coordinación entre todas las instituciones del Estado, por supuesto, y también va a permitir que exista un contexto adecuado para una reforma que estamos planteando, Marco Antonio, y es que para ciertos delitos no necesitemos ir a juzgamiento ante tribunales penales con el costo y tiempo que eso implica, sino que se juzgue a nivel de jueces un juez haría la primera parte del proceso penal en la parte más investigativa de instrucción fiscal y si va a juicio, ese juicio no sea ante un tribunal, sino que pueda ir a ser juzgado ante otro juez penal con las garantías del debido proceso, los recursos pertinentes, y esto va a acelerar también la tramitación de procesos y la lucha contra la impunidad. Estamos hablando también de que en el mes de abril se presentará el plan estratégico de la función judicial, algo que no se lo había hecho antes, es decir, otra vez volvemos a la coordinación con las entidades vinculadas con la justicia, pero ¿cuáles son los elementos centrales de este plan estratégico? Así es, Marco Antonio. Mira, en un año y medio del Consejo Transitorio se hicieron muchísimas cosas y ahora se trata de institucionalizar todo aquello, institucionalizar los cambios y abordar nuevas estrategias. Es importantísimo contar con este plan estratégico común de la función judicial, es decir, si bien la Fiscalía tiene su propio plan estratégico, perfecto, la defensa pública igualmente, las Cortes, pero es importante tener un plan estratégico común, esto no había, ahora tenemos justamente para institucionalizar todos estos cambios la opción de hacer este trabajo conjunto, ya nos hemos reunido, estamos trabajando en conjunto, Fiscalía, Corte Nacional de Justicia, Defensa Pública, Ministerios involucrados en el tema de justicia, Consejo de la Judicatura. En el mes de abril tendremos ya afinado todo este documento que será una hoja de ruta para estos seis años de trabajo del Consejo de la Judicatura, superiores de seis años y será un plan estratégico de mejoramiento permanente de los servicios de justicia desde el año 2013 al año 2019, como es la proyección de trabajo del Consejo, con mediciones específicas, indicadores de gestión y cronogramas, porque no vamos a esperar al año 6 para hacer las cosas, tenemos que hacerlas desde ahora. Coordinadamente, ya estamos trabajando, sin duda, todas estas siete semanas de trabajo han sido intensas, tenemos una serie de acciones ya realizadas, concursos de jueces, de fiscales, reformas procesales en marcha, acciones que hemos tomado en el ámbito disciplinario, cursos de capacitación, etcétera. Pero tenemos que tener un plan estratégico común y eso lo vamos a presentar en el mes de abril conjuntamente con las otras instituciones del Estado. Un tema más, estamos hablando de algo fundamental que es el código orgánico para la función judicial. ustedes visitaron la asamblea, la comisión pertinente y ya se han establecido algunos parámetros importantes. Hablamos ya del tema de la oralidad, que ya usted lo mencionó, pero también se habla de la necesidad de que existe una reducción de salas especializadas, actualmente de 8 a 6. ¿Esto con qué objetivo se va a realizar? Porque si uno habla de reducción, dice, bueno, mientras menos salas existan, mayor trabajo va a haber y mayor congestionamiento va a existir. Se trata de una acción coordinada con la Corte Nacional de Justicia sobre estos dos temas, ciertas reformas al código orgánico de la función judicial y el tema de un nuevo código general de procesos. Sobre el primer tema, la Corte Nacional planteó algunas reformas puntuales y una es esta justamente de reducir del número de 8 salas a 6 salas en la Corte Nacional. Esto lo propuso la propia Corte y lo apoyamos desde el Consejo de la Judicatura y el tema es de fondo, parece un tema simplemente formal, es de fondo porque la justicia tiene que ser especializada y adicionalmente había una distribución inequitativa de carga procesal. Había algunas salas que tenían un flujo de 10 casos mensuales y salas de 300, 400 casos mensuales. Esta nueva organización le va a permitir a la Corte Nacional distribuir de mejor manera equitativamente los procesos sin afectar la especialidad. De ahí el tema que tiene un razonamiento técnico de que se pase de 8 salas a 6 salas, garantizando la especialidad y garantizando una mejor distribución de la carga procesal. Y sobre el tema del Código General de Procesos que también hemos hablado en la Asamblea Nacional y se trabaja conjuntamente con la Corte Nacional, es una iniciativa de la Corte Nacional impulsada también por el Consejo de la Judicatura apoyada que es tener un nuevo Código General que establezca el juzgamiento por audiencias, la oralidad en todas las materias y de esta manera poder acelerar la tramitación de los procesos. El sistema escrito está lleno de incidentes y de trampas, permite además el desarrollo de lo que se llama la deslealtad procesal, la oralidad es mucho más transparente y permite mayor agilidad en los procesos, eso está trabajando la Corte Nacional y nosotros estamos dando todo el apoyo para que en el menor tiempo podamos tener ese Código General de Procesos y poder implementar la oralidad procesal en todas las materias. Otro tema de fondo también es la casación, la impresión es que se abusa de la casación, es decir, por cualquier cosa se pide la última instancia y todos los juicios, todos los procesos se alargan demasiado. ¿Cuál es el objetivo de este tema para justamente afrontar esta realidad? Así es, esta misma semana desarrollamos en el país un seminario internacional sobre el recurso extraordinario de casación a la luz de las normas del Estado de Derechos y Justicia que es el Ecuador con la participación de presidentes de Cortes Supremas de la región, de magistrados de Argentina, de Colombia, de Uruguay, de España, con quienes se ha discutido este tema profundamente y justamente uno de los elementos clave es que el recurso de casación debe ser considerado como lo que es, un recurso extraordinario de control de legalidad y de constitucionalidad, de normas constitucionales, pero no puede ser un instrumento de dilación procesal, lamentablemente para muchos abogados es así, no para todos, pero hay algunos que llevan a sus clientes incluso a recursos que no tienen ninguna razón de hacer. En este momento en la Corte Nacional el 50% de los recursos de casación son desestimados y un 50% aceptados y eso ya es una carga procesal enorme. De este seminario y de discusiones con expertos nacionales e internacionales creemos que deben salir algunas y con los colegios de abogados, por supuesto, unas propuestas de reforma para afinar el recurso de casación y que sea lo que históricamente ha sido un control de legalidad, no una tercera instancia y que por lo tanto permita una agilidad en la tramitación de la justicia. Finalmente, ¿se va a tipificar el feminicidio que es algo que se ha buscado por diferentes vías y que no ha sido posible hacer? Tiene que darse esa tipificación, Marco Antonio, no es un tema de forma, lo hemos propuesto desde hace muchos años y muchas organizaciones así lo han venido planteando y es el momento de tomar esa decisión y no se trata incluso de darle respuesta a un caso o a 100 casos. Lamentablemente, las estadísticas no son buenas en los temas de agresión contra la vida de mujeres por su condición de ser mujeres por su condición de género. En nuestro código penal debe reflejar los valores sociales, a qué le damos importancia, a qué debe rechazar la sociedad, ese machismo que llega incluso hasta acabar con la vida de mujeres. Esto debe estar rechazado en las normativas y luego ejecutado también, por supuesto, en acciones institucionales de investigación que no dejen en la impunidad estos delitos. Pero también debe graficarse en nuestro código penal la tipificación del femicidio porque es una forma también de elevar los valores sociales. Eso se ha discutido en la Asamblea, entiendo que se está incorporando en el nuevo código integral penal. Doctor, muy gentil por atender al ciudadano. Gracias, Marco Antonio, por la invitación. Gracias.